A punto de cumplir un año como alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro presentó su informe de gobierno en el Teatro Isauro Martínez. La circulación fue desviada a dos cuadras antes de llegar al recinto cultural, el cual estuvo resguardado por elementos del ejército y de seguridad pública. Solo un grupo de simpatizantes se quedó a las afueras en espera de su alcalde. Al interior se encontraba la plana política y empresaria local para escuchar la rendición de cuentas de Olmos Castro. Mientras que los medios de comunicación solo tuvieron acceso durante pequeños lapsos para tomar imágenes, por lo que se habilitó un área de prensa, donde la transmisión de lo que acontecía en el escenario carecía de audio. Una manta que era sostenida por un grupo de quejosos fue retirada después de unos minutos. Durante cerca de una hora y media, Olmos presentó los logros de su administración, destacando la recuperación de la comunicación con el gobierno estatal. El gobierno de Coahuila construye fuertes, fuertes reales, pero también fuertes de comunicación. Torrión se transforma y se perfila como un nacional comunicacional de Almodógeno. Aunque el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, no estuvo presente por encontrarse en Pachuca en la reunión del Consejo Político del PRI, el Edil de Torrión agradeció su apoyo y terminó su informe con un video y canción inspirados en él. Y le quisiera que nuestro secretario del gobierno de Llevar a ese sentido, a este amigo, que yo sé que quiso estar aquí, pero por circunstancias muy diferentes a un gran proyecto de una sentencia nacional, no estuvo aquí. Alguien con el que siempre hemos tenido un consejo acertado, una obligación oportuna, un respaldo sólido, el interés social, siempre articuliendo el compromiso con la gente. Este gran amigo mío y amigo de todos ustedes es, por supuesto, por supuesto, el promocionador, el profesor. ¡Bravo! Con el cuidado y señoras y señores, muchas, muchísimas gracias.